Volvemos con más en esta mañana, nos acompaña Karina Zapata, ella es delegada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy va a haber un evento importante desde estas visiones interculturales, desde estas gestiones en torno a que las referencias socioculturales se mantengan y se ajusten a las nuevas realidades. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Más allá de la explicación inicial exactamente de qué se trata el evento previsto para el día de hoy. Buenos días con todos, Obatala con usted y la fuerza de mis ancestros con todos los ciudadanos. Pues sí, el Consejo de Participación Ciudadana no ha querido dejar de lado el conmemorar un día tan importante como es el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Y más cuando hablamos de Inbabura que es una tierra rica en eso. Tenemos dos nacionalidades, la nacionalidad Agual, la nacionalidad Quichua, pueblos como el Natabuela, pueblo como el Otabalo, pueblo del pueblo afroecuatoriano mismo. Y pues obviamente es un evento muy importante en donde hemos convocado a lideresas y líderes de estas diferentes nacionalidades, de estos pueblos. Un evento intercultural participativo que tiene el objetivo como tal de convocar a la ciudadanía, pero no únicamente para que sea un foro común, sino para que nos empoderemos de los derechos y los mecanismos participativos, los mecanismos de control. Y de aquí obtener de pronto los mejores resultados, no como una veeduría, ya que el Consejo de Participación Ciudadana tiene veedurías que se están radicando específicamente en cada una de las necesidades de nuestros pueblos. Tenemos una veeduría del pueblo afroecuatoriano que recién hace dos meses empezó. Tenemos una veeduría que parte ya en estos días con la nacionalidad Agua, en la que verificaremos las ciertas necesidades directamente de la población. Son parte de las funciones y responsabilidades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana en estos temas. Exactamente, es parte de los mecanismos de control y de participación ciudadana. Siempre han existido, siempre están aquí y siempre existirán, que es lo más importante, al menos mientras la Constitución del 2008, donde fuimos completamente participativos los ecuatorianos, decidimos que sea eso, que exista un Consejo de Participación que genere estos espacios en un Ecuador intercultural y plurinacional. El objetivo de este evento, precisamente, es que entre los líderes y las lideresas, generen este espacio, puedan ser defensores comunitarios, precisamente en el ámbito de la defensa de nuestros derechos culturales ancestrales. ¿Y es posible generar eso a través de esta organización social, de estas veedurías? Porque, como referencia tenía, por ejemplo, que hay muchas comunidades indígenas, muchas parroquias que tienen una identidad cultural, que sin embargo, dentro de su estructura urbana, inclusive, se hace referencia a temas coloniales, cuando hay una presencia cultural de identidad presente, pero que no se referencia en estos espacios. Entonces, de alguna manera, lo que se está buscando es que estos líderes puedan asumir, visionar y, de alguna manera, pues, generar esta estructura que esté acorde a estas identidades. Entonces, casualmente, eso es lo que pretendemos, es más que posible capacitar a nosotros mismos. ¿Quién más que el pueblo afroecuatoriano? ¿Quién más que la nacionalidad de agua? ¿Quién más que nosotros que tenemos el sentir que hemos vivido desde hace 500 años con esta imagen colonial, con esta imagen de colonización, donde ha existido descrimen, donde ha existido inclusive violación de nuestros derechos y que tras la lucha y la participación, hemos logrado esto, conmemorar, no celebrar un día, no celebrar una raza, porque eso sigue siendo un término colonial, sigue siendo un término discriminador, sino conmemorar un día en el que nos fortalece, en los que nos vitaliza más para empoderarnos de nuestros derechos, para resurgir precisamente y para seguir exigiendo. hablar de batallas ganadas y, ¿por qué no?, de perdidas, hablar de cosas que aún nos toca por hacer y de las cosas que ya hemos hecho, que más que nosotros, los que vivimos esta realidad, para que nos emponderemos más de esto que la Constitución nos brinda, de la participación ciudadana, del control social, para seguir encaminándonos a esta lucha y a este trabajo. ¿A qué hora y en qué lugar se va a realizar este evento? Es un evento que se realizará en el Auditorio Pozo de la Universidad Técnica del Norte, parte a las 10 de la mañana, esperamos que termine hasta las 2 de la tarde, y pues obviamente todos los demás líderes del pueblo afroecuatoriano, del pueblo indígena, de las nacionalidades, e inclusive los compañeros que están interesados en este tema tan importante, las puertas están abiertas, serán bienvenidos, los recibiremos, y la idea es trabajar y ser optimistas de que esto tiene que continuar. Muy bien, ya lo saben, entonces hoy se va a realizar este evento a partir de las 10 de la mañana. Agradecemos a Karina Zapata, delegada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presente esta mañana, realizando esta interesante y muy importante invitación. Nos vamos a una nueva pausa, seguimos con más entrevistas. Gracias por ver el video.